Hay mucha gente que me ha estado llamando en el transcurso de esta semana porque vieron en cachicha.com que el Pachadi que se está lanzando a diputado Yo dije un día aquí, Tora, que el día que ustedes me vean yo acá este día vinculado a política yo no tengo temperamento para política yo me doy un tiro o me tiro por el puente Duarte porque si yo durante años estoy aquí ayudando a la gente a los más necesitados y me ven ahora de que yo estoy metido en vaina de política van a decir, esto es un oportunista Entonces yo, Frederic Martínez el Pachá aclara en color visión y todos los Estados Unidos que yo no estoy en política ni quiero ser diputado, ni alcalde, ni nada Ustedes no me verán a mí abrazando viejitas de dientada, ni muchachitos como muchos oportunistas que ustedes saben quiénes son que se toman fotos con la gente con las manos cerradas Yo no Yo soy auténtico y original y transparente cristalino como el agua Al que no le doy, no le quito y al que no le hago un bien, no le hago un mal Aclarado Me han hecho oferta, pero no me meto en vaina de política He dicho Lo otro es Que del presidente licenciado Danilo Medina Sánchez se ha hablado bastante Yo tengo una amistad Yo no soy bocina del presidente Soy amigo personal del doctor Leonel Fernández Reina Soy amigo personal familiar de Simón Lizardo De Francisco Javier García Tengo un vínculo Para mantener este programa Yo vendo tiempo en televisión Yo no vendo mi honor Ahora si el presidente Danilo Medina Gustavo le está haciendo bien Yo tengo que apoyarlo Mira esa foto 1996 En Sabadaso con el Pachá De donde viene mi amistad Con Danilo Medina Sánchez Ahora a mi me han fallado Muchos funcionarios Que no me han apoyado Con el Pachá